Ya sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí ¿Quién no se ha equivocado y por error ha herido un corazón? Pues que tire en la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Perdón, fallé y no fue esa mi intención Por unas noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Infiel, lentamente me consumo y el dolor Que me parto rayos y te miento arrepentido en mi interior No soy aquella niña la que ayer robaste un beso El arco iris que alumbraba mis mañanas ha perdido su color Cuando se pierde la confianza de quien amas ya no hay nada, no hay razón Por continuar esa novela si el guión se trata de traición Perdón, ¿de qué no me vas a convencer? Por tantas noches de amargura, la soledad en mi habitación Me fuiste infiel, no te hagas el lobo, la víctima soy yo Que me parto un rayo si te perdono a dolorida en mi interior No, no te alejes de mí No, 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 no Mi corazoncito palpita sin ti Demasiado sin sabores voy en búsqueda en amores lejos de ti Ay, 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 ay No Necesito un nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor, renuncio, tu abandón en este mundo Quiero solo sin tu amor Ay, 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 ay Apunta pero no dispares, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Yo sé quién te amo pero yo no No, no te alejes de mí Mi corazón sí me palpita sin ti Son demasiado sin sabores Voy en búsqueda de amores lejos de ti Ay, alejate de mí Necesito nuevo amor y compasión Que me cure la herida y el dolor Yo renuncio tu abandono en este mundo Quedo solo sin tu amor Ay, apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho Apunta pero no dispares No, no, no me desampares Lloro porque soy el culpable La misma canción y el verso siempre me dices eso Pero ya el daño está hecho No, 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 no